El próximo 8 de enero del 2016 se cumplen 7 años desde que salió el primero de 62 episodios y 5 temporadas de una de las mejores series de todos los tiempos si no es que la mejor, Breaking Bad. Y definitivamente si aún no has visto esta gran obra debería estar en tu lista de series pendientes por ver, ya que definitivamente no te defraudará de principio a fin. A continuación les presento 7 curiosidades de esta gran serie. Walter Jr. El actor R.J. Might hizo la audición para el papel del hijo de Walter White 5 veces. El actor en realidad tiene un grado de parálisis cerebral pero no tan elevado como el de su personaje para el que tuvo que aprender a andar en muletas y exagerar en la limitante de sus funciones motoras y el habla. Otro dato sobre Walter Jr. es que nunca coincidió con Jesse Pigman en toda la serie. Subasta de artículos. Tras el final de la serie, AMC realizó una subasta de los artículos usados en la serie, recaudando la cantidad de un millón de dólares. Entre los artículos más destacados estuvieron la campanilla de Héctor Salamanca, que se vendió por $26,750 dólares, el pequeño oso rosa que se diseñó especialmente para la serie se vendió por $20,000 dólares, el libro Leaves of Grass y los calzoncillos de Walter White por casi $10,000 dólares. El motivo por el que Marie, hermana de Skyler y esposa de Hank, vestía y tenía todo de color morado, fue que la actriz pidió al productor que le pusieran lo que fuera de vestuario para su personaje, menos algo morado. Y gracias a esa petición, el productor decidió llevarle la contraria e hizo que su personaje fuera una obsesiva a ese color. Así lo dijo la actriz en una entrevista en la que aseguró que en su casa no se ve ese color nunca. El verdadero Walter White. Existe un documental de la historia del verdadero Walter White y fue hecho por parte de Vice.com, en donde el mismo preso explica su historia con la metanfetamina y cómo es que terminó en la cárcel. Un poco de ayuda de The Walking Dead. La muerte de Gus Fring fue una de las más esperadas durante la serie y eso pasó el último episodio de la cuarta temporada, denominado Face Off, donde usaron a la producción de efectos especiales de The Walking Dead para el maquillaje del personaje. Breaking Bad controlado por la DEA. Los productores de la serie trabajaron junto a la DEA para recrear las cocinas de droga, así lo informó la doctora Donna Nelson, que colaboró durante el rodaje y guión de la serie, en la que afirmó haber conocido laboratorios ilegales de metanfetamina, donde vieron exactamente lo que se debía usar y cómo tenía que lucir. Brian Cranston fue realmente sospechoso de un crimen. En una entrevista, el actor reveló parte de su pasado antes de llegar a la televisión y entre sus historias declaró haber sido sospechoso de una muerte, pues muchos años atrás, trabajó junto con su hermano en la cocina de un restaurante, donde el chef fue asesinado y su hermano y él fueron catalogados como posibles sospechosos de su muerte. Si quieren algún video de datos interesantes o curiosos sobre alguna serie o película en particular, háganmelo saber en los comentarios y con gusto lo haremos. Gracias por ver este video y si el video ha sido de tu agrado te invito a darle like y compartirlo. Suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido. Hasta la próxima.